Bueno, la verdad que un orgullo y un placer pertenecer a la familia de la Aeronáutica Civil. Un orgullo más grande por haber hecho la actividad que hice desde el comienzo hasta el día de hoy. Porque he vivido cosas muy fuertes, haciendo vuelos sanitarios y bueno, y también con los funcionarios. Así que empecé allá por el año 80, haciendo el curso de piloto privado acá en el Aeroclub, donde mi primer instructor fue Carlito Sanzol. Eras muy joven. Sí, exacto. Bueno, empecé como me vizan todos, como si fuese un deporte sin miramiento de un futuro. Porque yo me acuerdo en aquella época, decirle a los padres que iba a ser piloto era como decir que era una profesión para vagos en aquella época. Entonces los padres no querían gastar en esto porque no había un gran futuro en la aeronáutica. No es como ahora, que se han abierto muchos caminos, hoy Aerolíneas Argentina está pidiendo muchos pilotos. Entonces la actividad se ve como una profesión, como si fuese medicina. Y bueno, fui progresando, fui haciendo mis cursos y después la posibilidad de poder entrar en la dirección de aeronáutica. Y bueno, ahí hice toda mi carrera hasta hoy. ¿Cómo llegaste a ocupar el lugar que estás ocupando hoy de ser piloto de la gobernación? Bueno, yo empecé como piloto comercial en el año 95, por ahí, a hacer algunos vuelitos privados. Yo tenía mi avión de Fumigar, que lo hacía acá en la zona. Y un amigo, Eduardo Ciarrota, que en ese momento fue jefe de operaciones de la dirección de aeronáutica, me dice, ¿por qué no te venís? Que te necesito, quiero gente amiga que me acompañe. Y bueno, yo había empezado con la actividad de los minibuses en ese momento y no tenía mucho tiempo para hacer eso. Y bueno, me llamó a los tres meses, me volvió a llamar. Tuve mucha suerte en eso, porque que me hayan llamado en un año tres veces para ir a acompañarlo en una actividad tan linda, no la tiene cualquiera. Entonces, un día fui, me gustó la actividad y ahí empecé. Y ahí me dieron el curso de piloto de helicópteros. Y bueno, me volqué más al helicóptero que al avión. ¿Es más seguro el helicóptero? Acá es todo seguro. La inseguridad es más factor humano que mecánico. ¿Y qué es lo que define a un buen piloto? Nosotros en la dirección de aeronáutica tenemos la suerte de que casi todos los años vamos a las fábricas a hacer los cursos de cada aeronave. Eso hace de que uno esté muy bien entrenado, se vuela mucho, entonces a uno lo hace un piloto más seguro que aquellos que no tienen la posibilidad de hacer cursos. Y bueno, después poder interpretar la aeronave que uno vuela y tomar las medidas para ser un piloto seguro. ¿Llevas una cuenta de las horas de vuelo que tenés? Debo andar por las 6.000 horas de vuelo. Es mucho, ¿no? Sí, sí, son muchas. Ojalá pudiésemos vender el libro de vuelo, ¿no? Entonces, cada uno que termina su carrera vende el libro de vuelo y unos buenos mangos se hace. Pero bueno, no, ese es un historial en el cual queda en la vida de cada uno, ¿no? ¿Y te ha tocado la posibilidad de conocer a las autoridades más importantes del país? Sí. Yo cuando empecé en la dirección de aeronáutica, empecé con los traslados de órganos, con los vuelos sanitarios, que es donde ahí yo recién te decía que he vivido cosas muy fuertes, ¿no? Con los vuelos sanitarios. Y después, en el año, bueno, ahora no me acuerdo muy bien, pero empecé en el segundo mandato de Dualde, empecé a ser piloto de los gobernadores. Después pasé con Rucauf, después pasé con Felipe Solá, y ahora ya hace 6 años que estoy con Daniel Scioli. ¿Sentís mayor responsabilidad trasladando a estas personas que en otro tipo de vuelo? No, no, no. Uno se acostumbra y ya prácticamente ni se da cuenta el pasajero que lleva atrás, ¿no? Uno por ahí tiene la experiencia, te lleva a que no te des cuenta lo que llevas atrás. Si no, más vale, uno trata de hacer un vuelo normal. Y pasa que con las aeronaves que tenemos en la dirección de aeronáutica, no se te complica para nada hacer un vuelo. Entonces, no tenés forma de tener presión de esas cosas. ¿A Cristina te tocó llevarla? Sí, sí, a la señora me ha tocado unas cuantas veces. Y a Néstor también. ¿Y qué recuerdos tenés de ella? ¿Tenés alguna anécdota? No, anécdota no, pero qué sé yo. La señora, una cosa es en la parte privada y otra es cuando, en la parte privada, quiero decirte cuando sube el helicóptero es una persona más, es muy sencilla, muy jodona y la gente por ahí no lo ve así.